Bien, el Maestro de la Noche es un gran cabeza hueca. Tu señoría, la defensa concluye. ¡Oh, vale! El Maestro de la Noche es un completo imbécil. ¿Te convence sí o no? ¡Ja, ja, taliga! El Maestro de la Noche es un total idiota. Excelencia, la defensa terminó. ¡Oh, va bien! El Maestro de la Noche es un malo. ¡Vuestro honor! La defensa ha chiuso. ¡Oh, ok! El Maestro de la Noche es un vertrótelto. ¡Ea verdad, la defensa es! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dobra! El Maestro de la Noche es un total de chavos. ¡Presenta, te lo que yo! ¿Está bien? ¡Ladna! El Master de la Tierra es un malvado ¡Esto se debe de demostrar! Que se debe de demostrar!